El padre Alberto que está nominado por su actuación en la película El Curita Braguetero. Yo espero que el padre Alberto gane, ¿no? Un aplauso para él, por favor. María Antonieta Collins está nominada como mejor actriz secundaria en el desgarrador drama La Mujer Cornuda. Laura Bosso está nominada como actriz protagónica en la película humorística con matices sangrientos Señorita, Señorita, yo lo conocí en una pollada. Don Francisco está nominado por su papel en la película de dibujos animados de DreamWorks Jurassic Park, el dinosaurio que nunca muere. Cristina está nominada también en un drama terrible, en un drama muy conmovedor, en un drama muy lacrimógeno. Yo vi la película y lloré. Se titula La vida no es bella. A mí me votaron de Univisión por vieja. La vida no es bella. María Antonieta Collins está nominada en un documental teológico-religioso titulado Si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Sabes quién contra ti, María Elvira? Oscar Asa, después F.C. y sobre todo Bin Laden. Gracias por ese aplauso. Ricardo Corona, que usualmente aparece en las noches en Mega después de este programa, está nominado por un thriller, una película policial violenta que me hace acordar a las películas de Tarantino. El título es, si no se ha accidentado y no tiene ninguna lesión, venga a nuestro estudio y nosotros le partimos tres costillas. Y el argentino, ubican al argentino de Kendall Toyota, Claudio González. Él está nominado en una película terrible, una película de terror que se titula Cómprame un Toyota, acelera y te llevamos al más allá. Acelera y se pega, se pega y pega el acelerador. Muy buena película, ¿no la vieron? Yo estoy nominado en una película tragicómica, tiene matices de humor y tiene chispazos dramáticos que se titula En las elecciones de este año quería ser presidente, pero no pude, en la próxima me postula primera dama. En fin, bueno, estaremos todos a la espera de quién ganará los premios Oscar, pero yo creo que ustedes y yo estamos, no sé, no sé quién es su favorito sentimental, pero yo estoy con Ricky Martin. Ricky Martin ha hecho una película maravillosa, maravillosa. Es casi un documental sobre la maternidad que se titula Señorita, le compro su vagina. Anyway, anyway. ¿Y cuál es el problema? A mí me gustaría tener una vagina. Y los psicoanalistas y los psiquiatras nos han mal informado a los hombres y a las mujeres diciendo que todos tenemos envidia del pene, lo cual es mentira. Yo nunca he tenido envidia del pene, nunca. Yo sí he tenido y tengo envidia vaginal. Y he tratado y créanme, mi ombligo ahora se ha ensanchado bastante y tiene unos pliegues enormes y es una especie de cavidad vaginal, pero no sigo hablando del tema porque en un mes voy a ser padre. Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso al David Copperfield de Miami, Dylan Ace. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. A ciento, a ciento. ¿Y quién te dijo que eras el David Copperfield de Miami? Jaime Bailey. Oh, lo dije yo. Sí. Es porque no te conocía. Ah, ahora sí. Si David Copperfield se entera me pone una demanda, ¿no? No, él es buena gente. Él es buena gente, sí. Sí, me es buena gente. Pero no se parecen mucho, ¿no? Puede ser que te hace desaparecer. Oh. Eso es todo. Bueno, para eso no necesito a Copperfield. La mega me hace desaparecer de vez en cuando. ¿Cómo estás? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Dylan? Dylan, como Bob Dylan. Como Bob Dylan. Sí, a mi padre le gustaba mucho Bob Dylan. O como Dylan Thomas. Sí. Sí. Ahí es donde Bob Dylan agarró su nombre. Sí, 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 claro, claro. Sí, Thomas. ¿Y tú eres mago? Sí. Ya. Mago. Demuéstralo, por favor. ¿No me crees? No, no. Ok. No, no, no tienes cara de mago. ¿Tienes cara de mago? Eso es lo que me dicen, que loco honesto, que no tengo cara de mago, que no sé lo que gente espera de mago. Bueno, yo, sí, yo creo que tienes cara de gordito, buena gente. Pero cara de mago no, porque el mago tiene que tener una cara como que te hechiza, que te embruja, que te hipnotiza. Pero sí, eso yo no creo. Porque eso es porque a la gente le gusta la magia, pero muchas veces no le gustan los magos. ¿Tú has sido panelista de Laura Bosso? No. Yo a ti te he visto en una pollada. No. Bueno, Dylan, vamos a hacer números de magia. Vamos a ver si puedes desaparecer a alguien. ¿Tú crees? A Mario Antonetta Collins. No sé, no sé, es difícil, es difícil. No, él ya desapareció solo. Un truco con cartas, todas las cartas son diferentes, diferentes. Ahora quiero que me digas cuándo paran, cuando quieras, digas para. Para. Pero ya acabé con la baraja, ¿cómo estoy haciendo? Perdón, perdón, soy un poco lento, soy un poco lento. ¿Listo? Listo. Perfecto. Para. Ahí, perfecto. ¿Y saca la carta? ¿La carta? Sí. No me lo enseña a mí. ¿Enseña solo a la cámara y al público? ¿Todos están viendo? Todos están viendo, tú no mires, ¿eh? No, no, no. Ahora ponga la carta donde no lo puedo ver. Y dígame cuándo. ¿Ya? Ahora, quiero que tú me transmites un pulso mental. ¿Un qué? Como algo, cosa tipo guatemercado, ¿me entiendes? ¿Un pulso mental? No, 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 eso no, eso no. Un pulso como, transmítame la carta tuya y voy a intentar dibujarlo aquí. Mira, esto es un programa serio, Dylan, ¿eh? Esto es un truco serio. ¿Cómo te puedo transmitir yo la carta? Intenta, el par de la magia es divirtirse y... O sea, telepáticamente, telepáticamente te mando una señal cerebral desde alguna región de la corteza de mi cerebro a tu cerebro que debe ser tres veces más grande que el mío. O sea, usa un poco tu imaginación y voy a... No tengo idea de cómo te hago el pulso ese, pero te voy a hacer... Ok, hecho. No me acuerdo la carta, déjame verla. Esto va a ser un show largo. Ey, 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 ten un poco de compasión, no me acordaba la carta. ¿Ustedes acuerdan? No mires tú, no mires. Ya, pero ¿cómo le transmite uno esto? Transmítelo. No sé, ¿cómo te transmites? Yo sé que no sabe porque estoy agarrando la transmisión y que no está muy bueno. Bueno, agárrame otra cosa, entonces. No, no, no. Aquí, aquí es lo que... ¿Qué cosa le vas a decir? Que la transmisión de Mega no está bien. ¿Cómo que la transmisión de Mega no está bien? Esto es alta fidelidad, ¿eh? Mira, esto es lo que me transmitiste, tu carta, aquí mismo. ¿Qué coño es eso? Es lo que me ha transmitido. Que puede acercarse la cámara. Ahora, piensa bien, tenemos un poco de magia. Piensa bien en la carta que no... Te voy a tratar de transmitir con un poco más de fidelidad. Y no quita los ojos de esto y que la cámara haga un close-up. Y fíjate bien, hago así. ¡Ey! ¿Y ese es tu carta? ¿Es de diamante? ¡Lo es, lo es! ¡Ey! ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver, a ver. Pásame eso. ¡Qué bien! Yo tengo la impresión de que ese dibujo se puede... Se puede... Se puede... Sí, claro, claro. Guárdalo rápido, sí. No, no confío en ti. ¿Qué vas a tratar de hacer? No, yo quería descubrir cómo es que habías logrado transformar ese dibujito en seis de diamante. En todo caso, me has convencido. Eres un mago. Gracias. ¿Puedes hacerme otro numerito, otro numerito? Este fue difícil, pero intento, intento. ¿Con cartas, con cartas? ¿Otro con cartas? ¿Con cartas? Sí. No, ya sacaste la soga. No soy músico. Los músicos hacen requests. Los mago... Tú haz lo que quieras, hombre. Tú haz lo que quieras. Esto es tu show. Mira, revisa la soga. ¿Vamos a ahorcar a alguien? No, 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 no. Te voy a amarrar. Y a ver cuánto demora que sale. Entonces yo voy a hacer el escape. ¿Tú me vas a amarrar a mí? Sí. Ahora... Era broma, era broma. No voy a hacer eso. Yo estaba dispuesto. Yo estaba dispuesto. Yo, si tú quieres jugar, jugamos. No, no, no. No, no, no. Nunca he agarrado esa respuesta, pero... Interesante. Yo estaba dispuesto. Ok. ¿Quiero que... Agarra la tijera? Sí, yo agarro lo que quieras. Voy a... Corta aquí. ¿Dónde? Ahí mismo. No mi dedo, pero... No, no, aquí, acá. Va a cortar la soga en mitad. Uy, ok. Perfecto. Ahora, la única cosa para que este truco... Trabaja. Necesitan tan parejo. Cuidado. Necesitan... Cuidado, eh. Necesitan tan parejo. Ya me pusiste limpioso. Parejo la soga. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Porque para este truco trabajo es muy importante que son... ¿Esto me lo puedes llevar a la casa? Sí. Ok. Mira, no tan parejo. Entonces, otra vez. Ah, ya, o sea, no te gusta lo que yo corto, vamos a ver. No, está bien, es que no está parejo. Pero... Porque para que trabaje el truco... Esto me lo llevo a la casa después. No tan... Lo puedo ver. Pero... Y mañana va a ver que la magia empieza que te va a crecer. Como así. Mira. Mira ahí. No, no tan parejo todavía. Pero, espera, 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 espera. Ya puedes guardar los tijeras. No, 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 no. Vamos a emparejar la cosa. No, no, no. Vamos a emparejar. Vamos, tú sabes cómo. Si vas a hacer las cosas, hazlas profesionalmente, ¿ok? Pero mejor la magia, vamos a empezar el truco del principio con una soga. ¡Guau! ¿Tienes eso? ¡Ey! Espectacular, espectacular, espectacular. Amarra los finales. Ya, tijeras, guarda los tijeras que está peligroso. Espectacular, espectacular. Siéntate, por favor. ¿Qué me estás tratando de hacer? ¿Y cómo hiciste eso? Eran dos tiras y de pronto... Sí, amarra los finales. Amarra los finales. Amarra los finales primero. Con esta, con esta. Y espera, se me saca hasta el final. Pero mira, si hago así... Puedo hacer impressions, como dice un americano. A ver. Elton John. Elton John. Madonna. Y no, vamos para nadie porque... Y el padre Alberto. Exacto. ¡Ey! Un aplauso para mí. Mira, fíjate. Ahora, ve ahí la soga. Sí. ¿Sopla? ¿Soplo? Sí. ¡A la soga! ¡Ah, la soga! Yo pensé que tú eras un oficial de la policía. De nuevo, de nuevo. No, pero ya lo hicimos. Ok, ¿estás listo para el final grande? Perdón por el aliento. El final grande, mira, voy a poner los finales de la soga en mi bolsillo, ¿ok? Ok. Y quiero que... ¿Quieres que... Yalto no, tú no vas a hacer nada. Eso es malo. Está algo así, mira, mira, fíjate. Y los finales están aquí. ¡Wow! Y el centro de mi bolsillo. ¡Wow! Eso es para ti, hermano. Muchas gracias. Eres un género. Quédate un rato más. Ok. Quédate un rato más. Ahora sí entiendo por qué le dicen que es el David Copperfield de Miami. Eres un mago genial. Gracias. Súper talentoso. Súper talentoso. Regresamos con Dylan Ace, ¿verdad? Sí. Dylan Ace y sus números de mafia. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.